bueno amor son 50 dólares mira mi amor toma 100 te doy 50 más para que te compres algo y te coloques súper bien para mí la próxima vez muy bonita la hora de llegar marcos son las seis de la mañana y cuál es el problema yo soy el hombre de esta casa y yo llego a la hora que me dé la gana pues yo soy su esposa y no va a permitir que usted me falte al respeto como si yo no valiera nada mire yo no estaba haciendo nada malo estaba compartiendo con unos amigos además y estoy aquí porque no se levanta mejor y vamos al cuarto y me consiente un rato al cuarto consentirlo no marcos usted se queda durmiendo aquí en el mueble ahora vengo y lo despierto para que se vaya a trabajar a ver qué día es hoy hoy es lunes marcos y usted se desapareció todo el fin de semana alejo ya pagaron me va a acompañar al sitio que le comenté mi hermano usted sabe que a mí no me gusta ir a sus lugares además es que estoy ahorrando alejo ahorrar para qué mire uno se muere y nada se lleva no importa pero ya va siendo hora que cree mi propio capital no cree alejo hay que disfrutar mire la vida es una sola viva la vida uno lo único que se lleva son las experiencias que vive permiso eso niñita váyase para donde la mamá hijo de papi y mami ahorrar échenle a la alcancía vienes para toda su semana al amor si no me aguantaban un día más sin este cuerpecito te gusta lo que tengo puesto me encanta lo que tienes puesto pero me gusta más quitártelo eso lo compré con el dinero que me diste le hice todo lo que querías que hiciera te ves te ves re mamacita soy toda tuya eso es lo que quería escuchar Liliana ¿usted qué está haciendo? pues lo que ve Marcos me voy pero ya no aguanto más pero no aguanta más que si yo a usted se lo doy todo todo hace dos meses que no pagan los servicios y en esa cocina ya vi nada de comida y quién sabe si ya pagó la deuda del banco momentico Liliana yo con el dinero hago lo que se me dé la gana además eso no es excusa para usted decirme que se va Marcos motivos motivos tengo muchos como le parece que mi esposo se vaya todo el fin de semana y se desaparezca quien sabe verse con quién Liliana yo voy a divertirme Marcos yo soy su esposa conmigo no se puede divertir ay por Dios usted no se ve cómo está usted está en embarazo yo con usted no me puedo divertir hay cosas que quiero hacer y no las puedo hacer con usted déjese drama drama que usted me ha hecho vivir sabe que Liliana vea cálmese cálmese y no se vaya y ahora qué me va a decir ay mire yo le prometo que no me vuelvo a ir los fines de semana ni me pierdo de la casa pero cálmese y perdóname y tratemos de estar bien está bien Alejo no sé qué hacer no sé cómo escaparmele a Liliana escaparse su mujer eso no debería ser esas cosas hermano ay mire Liliana es una mujer muy aburrida en cambio mi Mónica ella sí es divertida y ella sí me da felicidad entonces sepárese y le haga más daño harto ha hecho esa mujer por usted ay mire no sé pero hermano yo voy a seguir con mi vida como la venía viviendo bueno hermano haga lo que quiera oh bueno cómo va a trabajar señorita buenas tardes buenas tardes por favor el señor Marcos Agudelo se encuentra sí, él es mi esposo y yo soy Liliana ¿quién lo necesita? mucho gusto Mario Lozada funcionario del Banco Nacional vengo a traerle este documento que es una orden de desalojo señorita ¿le pasa algo? ¿cómo que desalojo y por qué? señorita Liliana lo que pasa es que su esposo lleva seis meses sin pagarle al banco la hipoteca por ende el banco tomará posesión del inmueble y lo tomará como pago no pero es que le ha sido muy juicioso eh ¿cuánto me dice usted que lleva el demora? seis meses señorita justo lo que yo oye embarazada ¿disculpe? no nada ya empaco mis maletas y dejo la casa en disposición al banco bueno señorita en dos horas que regrese espero que la casa ya esté a disposición del banco sí claro con permiso Liliana pero ¿qué significa esto? otra vez con el cuento de que se va a largar no Marcos no me quiero largar pero me toca largarme Liliana pero ¿cómo así? ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? señorita Liliana todo en orden simplemente que le explique a su esposo lo sucedido ¿pero usted quién es y qué hace en mi casa? señor Mario le presento a Marcos mi esposo con él puede hablar todo y dejarle las cosas claras bueno ya llegaron por mí Marcos me voy y no me vuelvas a buscar con permiso caballero cualquier duda que tenga pueda acercarse a las oficinas del banco hasta luego necesito tenerte Mónica déjame quedarme ¿usted cree que usted es mi único cliente? mira solo por esta noche necesito de tu consuelo pues búsquelo en otra yo estoy muy ocupada amor vamos que se me va a acabar el tiempo ahora entiendo por qué es que no paga lo de la hipoteca qué pena Marcos pero este es mi turno así que le va a tocar esperar un momentico a que yo termine con permiso Marcos ¿qué quieres? yo te dije que no me volvieras a buscar mi amor por favor déjame quedarme aquí no tengo donde quedarme no tengo dinero no tengo nada mi amor me quedaste sin amigos nadie me apoya ayúdame tú tienes trabajo y además tienes amigos en cambio a mí nunca me dejaste trabajar o acaso se te olvida mi amor no me hagas esto mira yo sé que cometí muchos errores por eso te pido perdón perdóname no Marcos yo ya te di muchas oportunidades te ayudo a salir de esa situación en la que estabas ¿y tú cómo me pagas? dejándome a mí y al bebé sin casa mi amor mira yo sé que yo me dejé llevar del licor y de los vicios pero tú eres el amor de mi vida déjame quedar contigo Marcos es demasiado tarde lo siento por favor no me vuelvas a buscar me dejé llevar de los vicios del licor de las mujeres no escuché los consejos de mi esposa de mi amigo y ahora estoy aquí sin casa sin carro sin nada lo he perdido todo ya no sé qué hacer solo solo me queda tratar de remediar y tratar de recuperar la poca dignidad que me queda y no te vuelvas a acercar ni a mí ni a mi hijo no te vuelvas a acercar ni a mi hijo solo me quedo